Hola amigos, soy Nelson Valls y estoy con ustedes con un temazo, hoy sí es el temazo para todos ustedes, pero antes de arrancar con nuestro tema, saludo a mi compañero Carlos Castillo. Muy buen día, Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mi estimado Nelson y estimada audiencia de Radio Global. Espero que estén pasando una temporada hermosísima. Bueno, muy bien, sí, hoy tenemos un tema muy importante, muy importante, y es uno de los temas que más hace hincapié cuando estamos hablando de esto. Nelson, le voy a dar de una vez la píldora de hoy. Estalle ese archivo de potencia, de poder, de emoción, por favor. El archivo de mentalidad millonaria número cuatro, según el señor Ecker, en su libro Los Secretos de la Mente Millonaria, es este, la gente millonaria piensa en grande, la gente de mentalidad pobre piensa en pequeña. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿será que nos cala eso? Hasta tú estás, lo diría mi abuelito. Ah, es verdad, los ricos siempre piensan en grande. Ustedes no han visto que más de un rico se ha quedado por cosas de malos negocios en la olla, pues, en bancarrota, y al año, a los dos años, ya son otra vez multimillonarios, porque la gente rica piensa en grande. Y el pobre, lo único que hace es endeudarse para ir a pasear, para comprarse el último carro, para aparentarle a gente que no le interesa si tú vives o no vives o cómo vives. Esa es la gran diferencia de las dos mentalidades y es a ese punto donde tenemos que llegar, Carlos. Los ejemplos que pone aquí el autor Nelson es sencillamente el siguiente, el señor recolector de basura que se gana 15 millones de dólares y siete años después está otra vez empezando su primer día de trabajo como recolector de basura. ¿Qué quiere decir? Que siempre tuvo la mentalidad de pobre, siempre, ¿no? Y el otro ejemplo opuesto que nos pone el señor Ecker es el caso de cuando el señor Donald Trump pasó de ser multimillonario a ser millonario y entonces como el termostato financiero, y de eso vamos a hablar hoy, del termostato financiero, y como el termostato financiero de Donald Trump está en ser multimillonario, él en menos de dos años, él volvió a ser multimillonario y además superando su riqueza. Entonces, la mentalidad es esa. Por eso dicen que el dinero no es más que un estado mental. La abundancia es un estado mental y de conformidad como enfoquemos ese estado mental y en esto vamos a ser reiterativos porque es lo clave. De conformidad a nuestra programación se generan los pensamientos, luego esos pensamientos generan unos sentimientos y a su vez esos sentimientos generan unas acciones que son esas acciones las que van a generar esos resultados. Entonces, ¿qué resultados estamos teniendo? Es la pregunta del millón, estimado Nelson. Pues cambiando todo nuestro pensamiento, sacando esa basura, como el recolector de basura, pero no devolviéndonos al pasado, sacando toda esa basura, eliminando el virus que hay en nuestra computadora, como lo haría cualquier persona cuando su computadora está lento. Nosotros no estamos dañados, nosotros no estamos para reparar, nosotros somos súper inteligentes y estamos supremamente bien. Lo único que hay que hacer es una limpieza interna para que el disco duro funcione correctamente. Entonces, sacamos todos esos pensamientos de gente pobre y empezamos a pensar como ricos, como piensan los ricos. Eso es lo que estamos tratando de hacer básicamente con estos archivos de poder y con esta definición de este libro tan importante de Ecker. Bueno, tanto es así que para nuestros suscriptores, apenas tengamos el número de suscriptores que queremos, vamos a empezar a darles a ellos unas herramientas más tangibles y empezamos desde ya a darles las preguntas que tenemos que hacernos, porque estamos en el momento en que nos estamos formando y entonces en ese momento es donde decir, ok, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queremos enfocar este juego? ¿Sí? Y la primera pregunta aquí es, ¿queremos jugar en las grandes ligas o queremos jugar en las pequeñas ligas? O quieres sacar el esquerosidad. Exacto. Yo no soy entrenado para eso. No, ellos son competidores con mucho bagaje. No, es que yo no, yo voy paso a paso. Yo lo siento, pero seguro. La otra pregunta es, bueno, ¿vas a jugar a ser grande o vas a jugar a ser pequeño? Sí, hay que establecer metas ambiciosas. Realmente, si queremos pasar al siguiente nivel, debemos sobreexforzarnos para que podamos llegar. Recuerden el pensamiento de Argentina, ¿no? Cuando va al Mundial. Ellos están pensando en ganar la Copa del Mundo y los latinos, los equipos latinos están pensando en clasificar al Mundial. Son dos pensamientos completamente diferentes. Es completamente diferente. Ahora, la mayoría de las personas, Nelson, eligen jugar a ser pequeñas. Eso está ya, digamos, demostrado estadísticamente. ¿Pero por qué? Pues porque, en primer lugar, es por el miedo, ¿no? Es por el miedo. Les asusta terriblemente el fracaso y todavía les da más miedo el éxito. Entonces, ni una cosa ni la otra. Aquí es muy sencillo, Carlos. Si te da miedo, hazlo con miedo. Pero hazlo. No hay otra opción. Es correcto, es correcto, es correcto. Si da miedo, hazlo con miedo. Esa frase está buena. Sí, este, ¿por qué? Porque, al fin y al cabo, lo importante es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, ya, ya, ya íbamos entendiendo. En segundo lugar, el tema es que la gente juega a ser pequeña porque se siente pequeña. Nelson, es como aquella persona. El ejemplo está más o menos enfocado en lo siguiente. Es como aquella persona que, a pesar de que pesa 45 kilos, mide 1,60, interiormente se siente que pesa 130 kilos. Más o menos es la misma analogía. Es decir, puede que esa persona tenga todos los talentos, tenga todas las actitudes para hacerlo. Pero si por dentro se siente pequeña, ahí el asunto ya es de programación y hay que arreglar desde lo más profundo, o sea, desde las raíces del árbol, el problema. Entonces, ya vamos encontrando la tónica del asunto. ¿Listo? Sí, señor. Y es importante empezar a ver cómo es que piensan los ricos en grande, ¿no? Aquí tengo un resumen que lo encontré. Me pareció interesante. Dice que ellos se enfocan en oportunidades. Las personas ricas tienden a ver oportunidades en lugar de obstáculos. Ven el mundo como un lugar lleno de posibilidades para crear riqueza, éxito. Y, obviamente, esto lleva a asumir riesgos calculados. Y eso sí es bonito. Correcto. Es que un riesgo calculado es diferente, Carlos. Es bonito porque es un riesgo calculado. Y ¿sabe qué, Nelson? Me encanta esa parte porque ahí ya acabó de encapsular el archivo de riqueza número 5. Y el archivo de riqueza número 5 es exactamente ese, el tema de que las personas ricas se enfocan en oportunidades. En cambio, las personas ricas, las pobres se enfocan en los problemas. Eso es, si nos damos cuenta cómo todo está completamente concatenado, concatenado. Entonces, ahí es en donde todo esto va haciendo sentido. Es como un rompecabezas dentro de nuestra mente subconsciente. Hasta ahí vamos de acuerdo. ¿Listo? Estamos supremamente de acuerdo. Y esta frase que les voy a, o esta oración que les voy a leer ahora, les voy a dar una anécdota que es muy interesante. Mire, los ricos también establecen metas ambiciosas. Mucha atención con esto. Las personas ricas establecen metas significativas y desafiantes. Estas metas actúan como un faro que los guía hacia el éxito. Piensan a largo plazo y están dispuestos a invertir tiempo y esfuerzo en alcanzar su sueño financiero. Mucha atención, Carlos, porque aquí quiero hacer énfasis en este punto que me pareció supremamente interesante. Yo tengo un primo que es no millonario, es multimillonario y es menor que yo. Es una persona que se ha forjado con sus estudios, ha hecho muchas carreras y se ha preparado al lado de su padre para ser un gran empresario en Colombia. Y una vez me dijo, yo le dije, ¿qué negocio estás haciendo? Como aprendiéndole un poco, ¿no? Y me dice, estoy haciendo un cultivo de caucho. Sí entiende usted, Carlos, que es un cultivo de caucho. La planta de caucho esta que la rayan y bota leche. Y esa leche la recolectan y hacen el caucho. Y ese caucho es donde hacen las llantas, donde hacen las bolsas, donde hacen absolutamente todo. ¿Ya estamos cronológicamente ubicados? Perfectamente. Muy bien. Entonces yo le dije, explícame un poco más del caucho, porque me parece interesante. ¿Cómo es? Y dice, no, pues es muy sencillo. En los llanos orientales busco tierras donde tengan muy buen precio, donde lo más recógnito, lo más lejano, allá compro. Donde la gente no invertiría, porque realmente no hay ninguna necesidad de irse por allá a los llanos orientales, en donde está la selva, y no les interesa. Entonces, allá es donde yo busco las tierras más baratas. Y que ojalá pasara un río. Compro, no sé, 50, 60 hectáreas y empiezo a sembrar. Y yo le dije, bueno, interesante, hasta ahí está el negocio. ¿Y cuándo te comienza a dar esos frutos? Y me dice, no, pues yo pienso que en unos 30 años. ¿Qué? No le entendía. Claro, porque yo soy inmediatista. Ese es el gran problema de la mente millonaria y la mente común, la mente del resto. Decía yo, tú vas a sembrar, esperar a que crezca 30 años el árbol para empezar a recibir fruto de lo que has cosechado. Yo sí, así piensan. Entonces, obviamente esto tiene unos intervalos. Al año 6 ya comienzan a recoger una parte. Al año 7 empiezan a recoger más. Al año 8, al año 9, al año 10. Pero después del sexto año es que comienzan, comienzan a recoger frutos de ese caucho que comienzan a rayar, que bota la leche. Y eso lo compra, obviamente, cualquier gobierno lo compraría. Nosotros en Colombia tenemos una cláusula, o básicamente hay una cláusula, que el caucho que salga desde las tierras colombianas tiene que venderse al gobierno colombiano como primera medida. No puede uno ir a vender a Brasil, no puede uno, porque el caucho es muy escaso y se demora mucho tiempo. Aquí lo que observo en este comportamiento de mi primo es que está pensando que hace una inversión de 100 mil dólares, mucha atención, para empezar a recoger los primeros frutos en 6 años. ¡Guau! Eso sí es pensar en grande, ¿no? Eso sí es tener la paciencia. Pero él sabe que en 6 años va a recoger más de los 100 mil. En 7, más de 200 mil. En 8, 300 mil. Y así sucesivamente va a llegar a 1, 2, 5 millones de dólares y no tiene ningún problema en esperar, en esperar. Nosotros queremos hacer una inversión de un millón de pesos y queremos que mañana volvernos ricos. Esa es una diferencia abismal, ¿no? Sí, es lo que llaman la cultura del macro, güey. Todo se quiere rápido, todo se quiere rápido. Y la diferencia está ahí. La diferencia está en que realmente sepamos esperar. Eso es como el ejemplo del mambú chino, del árbol de mambú chino, que dura 6 años, Nelson, para que la semillita brote del suelo la primera hojita verde. Pero después de que brote esa hojita verde, en menos de 3 meses ya está midiendo metros y metros de altura. Es lo mismo. Es decir, son ejemplos que nos da la madre naturaleza de por qué es que las cosas buenas se hacen esperar. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Se acuerdan cuando nos decían eso de pequeño? Las cosas buenas se hacen esperadas. Pero es a ese punto donde debe llegar nuestra mente de esperar y darnos la pela y lo que venga y no tener ambición de no, ya me quiero gastar la plata, ya quiero ver resultados, ya si no es ya el negocio no dio. No, un inversionista piensa, ejecuta, tiene sus abogados, tiene su parte legal, crea un sistema económico. Para ese tema del caucho, obviamente el gobierno da unos, un financiamiento para poder sembrar, él recibe todos esos apoyos. En fin, hay que enterarse muy bien de cómo se organiza ese negocio para que tu dinero no espere tanto tiempo y más bien, como dicen por ahí, jugar con la plata del míster o del banco, ¿no? Que es una muy buena herramienta cuando los desarrollos son así tan a largo tiempo. Ahora, hay una situación aquí y es la siguiente. El autor Eker nos habla de algo muy importante y es el verdadero concepto de empresario. ¿Cómo define Eker el concepto o la palabra empresario? Y dice, empresario, la que nosotros usamos en nuestros programas, dice así el autor Eker, es la persona que soluciona problemas a la gente, obteniendo por ello una ganancia. Pero él no se queda corto en esta definición. Aquí dice lo siguiente. Uno de los más grandes inventores y filósofos de nuestro tiempo, que es el señor Bach Minister Fuller. Bueno, según Eker, él explica ahí y abre comillas, dice la finalidad de nuestra vida es añadir valor a la gente de esta generación y de las siguientes generaciones. Nelson, aquí la pregunta es qué valor le estamos añadiendo a nuestra comunidad. De pronto la gente se preguntará, pero cuál es el aflante de Nelson, de Carlos, de Radio Global, hacer todo este esfuerzo. Porque entendemos que queremos añadirle valor a nuestra gente, añadirle un valor a esta generación y a la que viene. Entonces esa parte es bien importante porque cada uno de nosotros viene a esta tierra con talentos naturales, con cosas que simplemente hacemos bien por naturaleza. Nelson, ¿qué estamos haciendo usted y yo en este momento? Lo que más amamos, pero a la final también estamos aportando un valor. Entonces ahí es donde él explica que las investigaciones demuestran que las personas más felices son las que utilizan sus talentos naturales al máximo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros y somos felices por eso, comunicar, transmitir, enseñar, que otros aprendan y que sean mejores que nosotros. Entonces, obviamente, eso es la recompensa de la vida, finalmente ese es un gran logro. Si una sola persona lo hace y nosotros vemos que lo hizo porque aprendió de estos consejos, ya valió la pena. ¿Todas estas horas de grabación o no? Imagínese, ahora yo le pregunto algo, Nelson. ¿Preferiría solucionar el problema de mucha gente o de poquita gente? Yo preferiría solucionar el problema de todos los que pudieran. Es correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque usted tiene una mentalidad millonaria. Claro. Entonces, ¿qué pasa? La situación está en que entre más ayudemos, es decir, entre más tengamos capacidad de ayudar, es donde más realmente vamos a conseguir como ese verdadero propósito en nuestra vida. ¿Sí? Es simplemente una decisión, ayudar a grandes cantidades enormes de personas, a miles, incluso a millones de personas. ¿Por qué no? Eso es. El cambio comienza por nosotros. Si nosotros hacemos el cambio, ya somos dos. Si tú te unes, ya somos tres. Y así, sucesivamente. Y tú tienes que inspirar a esa cuarta, a esa quinta. Oiga, Carlos, ¿se acuerda que ayer yo les dije que les tenía algo, les iba a contar una anécdota de qué enseñarle a la mente para vivir como en abundancia? Ajá, correcto, sí. Y no nos alcanzaba el tiempo. Bueno, hoy se los voy a contar. Ya se los voy a contar en este momento. Y es que a la mente hay que enseñarle, darle todo lo que a ti te gusta y lo que a ti te empodera. Carlos lo sabe. A mí me gusta la vida de hoteles. ¿A quién no le gusta la vida de hoteles, Carlos? A usted le canta, ¿no? Claro, 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 lógico. Nos gusta ir a los mejores hoteles, nos gusta quedarnos, nos gusta ver un baño organizado con sus toallas arriba. El desayunito de la mañana. Eso, el juguito de la mañana, la decoración, todo es lindo, ¿no? Claro. Como eso me empodera, como eso me llena de energía, pues yo mi casa la tengo igual, ¿sí? Y eso no te cuesta fortunas. Es simplemente que le enseñes a la mente a que tú ves lo que te gusta ver, lo que te empodera. Si tú entras a mi baño, bueno, Carlos ha estado en mi casa, ha estado mucho tiempo en mi casa, se da cuenta que hay una zona de juegos, hay una zona de billar, hay una zona de minibar, hay una zona para relaciones de amigos. Es como un hotel cinco estrellas, pero en miniatura. Correcto, es como un hotel cinco estrellas, pero en miniatura. Entras al baño y ves arriba todas las toallas, estilo hotel, porque eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me empodera. Y yo se lo doy a mi mente, lo creo, lo confieso y cada vez avanzo más, porque yo no quiero parecerme al otro señor que le vi su casa, pero yo puedo mejorarla. Yo quiero ser mi mejor versión cada día, no la de otro. Entonces, ahí es donde aprendemos a tener una mente millonaria, igual la casa de Carlos, igual, bueno, no he tenido la oportunidad aquí en Canadá de ver muchas casas. Conozco la de Carlos, él conoce la mía y pensamos igual y nos sentimos igual. Entonces, como nos gusta esa buena vida, nuestras casas están adecuadas para que la mente sienta esa buena vida y te sientas como te quieres sentir. Eso es lo que verdaderamente te empodera. Excelente. Bueno, y eso va todo acotado porque al final del día hay una situación y es la consecuencia, digamos, derivada de todo eso es que, volviendo al tema, el tema que acaba de tocar, Nelson, es interesantísimo y es muy importante porque a fin y al cabo uno tiene que tener esa relación con uno mismo perfecta. No, para qué? Para que teniendo esa relación y esa conversación interna con uno mismo, uno puede ayudar a la gente y la consecuencia de ello es que entre entre más ayuda a la gente, pues en el concepto como tal hay más riqueza, pero riqueza a nivel mental. Qué más? A nivel emocional. Cuál más? A nivel espiritual y definitivamente a nivel económico, que es de lo que estamos hablando también. Bien, entonces, aquí el punto va a estar en algo muy, muy interesante, muy interesante. Yo no sé si Nelson, hay un autor que se llama Richard Bach y que escribió un libro que se llama Juan Salvador Gaviota. Sí, señor. Sí, resulta que ahí en esa parte hay una parte de ese libro muy bonita que hace una pregunta y dice cómo sabré cuándo he completado mi misión y responden ahí y dicen si sigues respirando es que no has terminado tu misión. Exacto. Nunca vamos a terminar hasta que dejemos de respirar. Perfecto. Esa parte súper clave, súper clave, porque y ese es el y eso es lo bonito cuando cuando las metas no son no son económicas, cuando las metas van más allá. Digamos, digamos, hay ocho mil millones de personas. Uno no tiene cuándo terminar de acabar de ayudar a la gente porque hay demasiado, demasiado por hacer. Entonces, 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 cuando cuando esas metas son tan grandes, pues uno puede estar tranquilo porque siempre va a tener muchísimo, muchísima gente por ayudar. Así es. Antes de que usted continúe, referente al punto que nos tocó hoy, que es el archivo de poder número cuatro, le tengo también el aprendizaje continuo. Entonces, reconoce la importancia del aprendizaje continuo y están dispuestos a invertir en su educación y desarrollo. Buscan conocimiento y habilidades que les permitan crecer y prosperar. Eso es lo que hace una mente rica y una mente millonaria, señor. Es correcto, es correcto. Eso, eso. Ahí es donde uno realmente va entendiendo muchas cosas, porque, por ejemplo, uno encuentra en sus lugares de trabajo gente que le dieron una posición y saben que tiene que meter un papel por una máquina y sacarlo por la otra. Y, 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 y en eso se le pasa absolutamente toda la vida y entra en una zona de confort y no tienen absolutamente ninguna aspiración. Entonces, son, son, son situaciones, ¿no? Es decir, son situaciones que, que es lo que llama también nuestro amigo Sergio Ganovas, si esas personas no tienen una aspiración, habría que preguntarse el, cuál es esa programación que tienen por las cuales llegaron a esa zona de confort y no quieren salir de ahí absolutamente. Exacto. Eh, también las personas ricas, como punto número cuatro y último, en lo que compete a las personas ricas, tienen una mentalidad de abundancia, Carlos. Tienen una mentalidad de abundancia y creen que hay suficiente éxito y riqueza para todos. No se sienten amenazados por el éxito de los demás y, en cambio, lo ven como una fuente de inspiración. Eso sí que nos motiva. O sea, yo ver a un Donald Trump, eh, me inspira. Que si él lo pudo lograr, yo también puedo lograrlo. Porque es que él no es un robot. Él no tiene tres brazos. Él no tiene dos cabezas, no tiene once dedos. Él tiene los mismos que tienes tú y que tengo yo. Pero, ¿qué está haciendo él que yo no estoy haciendo? Eso es realmente lo que yo tengo que ver, lo que tengo que analizar, juntarme con personas del mismo calibre, que me enseñen yo a aprender de ellos. Siento admiración de los ricos, de los poderosos. Por eso los sigo, los leo, los escucho, miro cómo se sientan, cómo hablan, cómo se expresan, cómo cierran un negocio, cómo se sientan en la mesa, cómo se toman la copa de vino, cómo se toman el café, cómo sirven. ¡Todo! Hay que estar pendiente. Es muy importante porque así ya podemos ver qué finalidad tienen ellos, ¿sí? Y generalmente es una finalidad que es única, única, completamente única. Entonces, en este momento, Nelson, para toda la audiencia, vamos a hacer un tallercito pequeño. Adelante, señor. Vamos a hacer un tallercito para nosotros hacer un análisis interno de realmente cuál es nuestra finalidad. Cinco minutos finales, cinco minutos. Entonces, en el taller pequeñito que vamos a hacer es simplemente decir cuál, anotar. Primera pregunta, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Yo le voy a decir la mía. La misión mía es comunicar, expandir, llegar, hacer que las personas se enteren y hacerlos parte de ese mismo. Exacto. Y la segunda pregunta es, ¿cómo ayudas tú? Sí, es decir, es muy probable que añadas valor a tu comunidad, ayudando a familias a encontrar, por ejemplo, vivienda asequible, que tal vez de otro modo no podrían encontrar. Ahora, la pregunta es, ¿a cuántas familias y a personas puedes ayudar? Guau, muy interesante. Bueno, aquí en Canadá se puede ver más ese logro, ¿no? Porque llegan muchos migrantes y le toca a uno recibirlos, Carlos, y ayudarles y motivarlos y decirle cómo es el país y darle fuerzas y ánimos para que avancen en la nueva lucha. Ese es el trabajo de uno acá. Y la pregunta viene siendo, viene la más importante, ¿y a cuántas familias puedes ayudar? ¿Puedes ayudar a cinco, a diez, a veinte, a cien? Eso es a lo que yo me refiero, dice la autora, exactamente con lo de jugar en grande. ¿Sí? Está muy bien. Entonces, ahí es donde ya empezamos a configurar bien el tema. Minutos, ¿cuántos minutos nos quedan, Nelson? Ya le digo, ya le digo, señor. Estábamos a cinco minutos, ahora estamos en el minuto veintisiete. Quedan tres minutos. Bueno, entonces vamos a entrar ya a, es que el tiempo pasa increíblemente rápido, pero entonces vamos a saltar a las acciones, a las acciones de este archivo mental, ¿ok? Las acciones de este archivo mental de Mente Millonaria. Primera acción, primera acción. Adelante. Anota lo que creas que son tus talentos naturales. Ok. Anota lo que creas que son tus talentos naturales. Se trata de cosas que siempre se te han dado como facilito, bien por naturaleza. Comunicar. Escribe también cómo y dónde puedes utilizar mayor cantidad de estos dones en tu vida y especialmente en tu vida laboral. Creo que vamos bien enfocados, Nelson. Sí, en la radio, comunicar, así como lo estamos haciendo, es nuestra arma poderosa. Y para nuestra audiencia, vayan anotando estas preguntas, pueden devolver el audio y volver porque necesitan empezar a trabajar y armar todo este rompecabezas. Segunda acción de este archivo de Mente Millonaria. Segunda, entonces, anota o, como se dice popularmente, devánate los sesos con un grupo de gente, cómo puedes solucionar los problemas a 10 veces más personas de las que ahora abarcas. Entonces, si tú crees que ahorita le estás ayudando a 5, pues entonces a 5 no, a 50. Bien, bien. Debes dar al menos con 3 estrategias distintas. Ojo, 3 estrategias distintas. Si estás haciendo una estrategia para hacerlo, entonces diseña 3 estrategias distintas para ayudar no a 5, sino a 50. Acciones súper claves, súper concretas. Fíjense, Nelson, que lo que estamos dando es no solamente un contenido, sino que estamos ya dando unas herramientas concretas, lógicas y tangibles para que nuestra comunidad empiece a crecer y empiecen a insertar los archivos de mentalidad millonaria que les van a cambiar la vida por siempre. Un minuto, señor. ¿Ya terminó su tarea? No. Bueno, solamente para recordarles, la programación es importante. Recuerden, si tienen alguna duda de programación, si tienen alguna duda de cómo cambiar los pensamientos, los sentimientos, las acciones y los resultados, de eso es lo que nos vamos a enfocar y vamos a tener una sorpresa para todos ustedes, para toda esta comunidad que la estábamos hablando antes de empezar a hacer este podcast. Así es que estén pendientes porque vamos a darles las herramientas precisas en el momento menos esperado. Muy bien, antes de terminarme, les voy a robar 30 segundos porque el último punto que me dijo Carlos me encantó y me hizo reflexionar en algo. Pasa que nosotros estamos conectados con la tarea y vivimos una experiencia. No voy a dar nombres, no voy a revelar absolutamente nada, pero nuestra labor era ayudar y empezamos a ayudar a un grupo de personas. Pero fue tanto diamante que regamos encima de la mesa que ellos creían que de eso bueno no dan tanto. A veces puede pasar que la gente se asuste porque a razón de qué me van a ayudar. Ahí tiene que haber algo, tiene que haber algo. Tiene que haber algo, me están engañando, me están diciendo, me están trayendo. No, es que nosotros tenemos una misión en la vida y la tenemos clara. Ayudar. No tenemos... ¿Sabes una cosa Nelson? Que eso es un archivo de mentalidad. Me tocará investigar cuál es, pero... ¿De pobreza? No, no, es un archivo de mentalidad de pobreza que sí sé cuál es, pero no sé qué número es, pero se lo voy a decir. La mentalidad pobre no acepta las cosas fácilmente. Son malos recibidores. La gente... Mire, hubiéramos sentado a 10 personas millonarias a ofrecerles esa ayuda que quisimos ofrecerle, estuvieran, mire, con lápiz y papel y estuvieran sacándonos hasta la última gota de sangre de los conocimientos. Por eso es que dicen que eso es muy, muy interesante ese taller que ocurrió. Entonces, hicimos un taller con muchos, muchos amigos que querían... Y siguen siendo nuestros amigos, ellos no tienen la culpa de absolutamente nada. Es la crianza con la que vinieron a este país. Pero nosotros, ese señor que usted ve allá, Carlos Castillo, y este que está aquí, Nelson Baos, estamos simplemente dispuestos a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros nos ayudaron. Es correcto. Y el que no sirve para ayudar, no sirve para nada en la vida. Y tú, que estás del otro lado, vas a tener un caso como el de nosotros, donde logramos reunir mucha gente para ayudarlos, volverlos una comunidad, sacarles la basura que tenían, volverlos grandes, empresarios. Y se pueden asustar, pero no es culpa tuya. Es que el líder religioso lo dijo, ¿se acuerdan? Dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero no es culpa tuya. Haz tu tarea. Así te cierren la puerta en la cara. Síguela haciendo, porque es lo gratificante del día. Él es Carlos de Castillo. Yo soy Nelson Baos, y nos veremos en un próximo capítulo de esto tan emocionante que es analizar el libro de Eker. No es para todos. Si no es para ti, yo sé que te estalló la mente. Vete a otro podcast. Esto es solo para ganadores. Un abrazo grande.